Este programa es con tipo de contenido F, formativo, educativo, cultural. Vídeo Radio Producciones presenta Ecuador Agropecuario Un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra A los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo El engrandecimiento de nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos de gran utilidad Para los agricultores de todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Ecuador Agropecuario En la provincia del Pichincha Este es el sector de Tumbaco Nos encontramos en las instalaciones De la Facultad de Ciencias Agrícolas De la Universidad Central Con la empresa Ecoaquímica Y cámaras de Juan Javier Castellanos En esta mañana vamos a conversar Con uno de los alumnos de esta facultad Se trata del señor Miguel Velázquez Paredes Miguel, gracias por estar con Ecuador Agropecuario ¿Qué es para usted la agricultura? La raíz donde nace todo Porque podemos necesitar al día Un médico Por ahí algún ingeniero Pero en cada minuto nosotros somos dependientes de la agricultura Todos comemos y todos indirectamente necesitamos esta actividad agrícola Esta actividad agrícola es muy doble ¿Por qué razón? Porque es nuestro suelo el que prácticamente nos está dando de comer Al momento estamos en un día de campo Donde estamos lanzando dos variedades de papa Yo quiero que usted las mencione Y para qué nos va a servir en el mercado Primeramente hay que decir que el Ecuador es deficitario En materia prima para producir todas las papas Por lo tanto lo que se está haciendo es esta iniciativa pionera De trabajar conjuntamente entre el sector público y el sector privado Para abaratar los costes de producción Y desde el propio Ecuador Tener nuestras propias papas nacionales Que sean capaces de suplir todas esas necesidades que nosotros tenemos Estamos hablando de que cerca de 200 millones de dólares se importan solo en fertilizantes A eso hay que sumar los costos de mano de obra De tecnificación Y lo que se está tratando de hacer con estas dos variedades Tanto premium como alipacha Es de tener una papa que se adapte a las necesidades del mercado Es decir un rendimiento cercano al 45% De materia pura Una vez ya quitadas todas las cáscaras Podemos trabajar con este material perfectamente para la agroindustria Se adapta muy bien Se han realizado pruebas en pollos de la Kennedy Con todas las principales empresas productoras del sector Y están muy contentas porque es una variedad que se adapta a las necesidades que ellos quieren Entonces vemos un claro ejemplo, un éxito total Porque estamos satisfaciendo las necesidades del mercado Miguel, en las dos variedades Tanto la premium como la alipacha ¿Qué problemas sanitarios tuvieron? En principio se han hecho análisis en varias provincias del país Pero no tenemos grandes problemas Porque todo se ha ido trabajando con prevención No hay nada de control, sobre todo prevención Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que Se vende todo el paquete tecnológico Entonces cuando se realizan todas las cosas Tanto la siembra como el control No hay ningún problema Los problemas vendrán cuando se comete un error No se cumple algún ciclo de manejo Entonces tenemos todo un cuaderno de campo bien detallado donde podemos ver todas las actividades Pero no hay problemas significativos Esta es una variedad prácticamente noble Y también muy temprana ¿Por qué razón? Porque dicen ustedes que se da 140 días ¿Estos 140 días va a ser rentable para el agricultor? Sí, el agricultor lo que busca son rentabilidades Los números y que al final de mes las cuentas salgan Él puede hacer un análisis muy sencillo Es decir, ver cuánto se va a ahorrar en fertilizantes Por los dos meses que se está ahorrando Cuánto se va a ahorrar de mano de obra En el idéntico tiempo Y lo que puede hacer es sencillamente analizar los costos de producción Cuánto va a necesitar para invertir, para sembrar Un quintal de papas Y cuánto va a necesitar para sembrar una nueva de nuestras variedades Y los análisis estamos viendo que hay una ganancia superior al 20% Y lo más importante es que puede negociar directamente con la empresa Que va a necesitar el producto Para de ese modo tener garantizado el mercado Y tener una producción estable durante todo el año ¿Cómo ven ustedes a la empresa Ecoaquímica? Nosotros estamos muy agradecidos porque es el apoyo que nos ha ofrecido aquí Si nosotros nos hubiera gustado tener un apoyo estatal Pero ha sido en este caso la empresa privada la que nos ha brindado la mano Y bienvenida sea porque gracias a este apoyo, a esta alianza público-privada Podemos tener, como usted puede ver, la posibilidad de hacer nuestros experimentos De hacer nuestros tratamientos Y gracias Ecoaquímica tenemos todo lo que tenemos al día de hoy Muchas gracias Ecuador agropecuario en la sierra ecuatoriana Esta es la provincia del Cotopaxi Y el cantón La Tacunga Con Ecoaquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos En esta mañana nos encontramos en la unidad académica De ciencias agropecuarias y recursos naturales De la Universidad Técnica de Cotopaxi Esto está en el sector Salanche Sector Salanche, ingeniero Salache Salache, perdón Vamos a conversar en esta mañana con el señor ingeniero Marco Rivera Moreno Él es uno de los docentes de la universidad Ingeniero, el título que usted ostenta aquí en la universidad Muy buenos días Soy ingeniero ambiental Soy responsable del proyecto de Granos Andinos Y a la vez cumplo las funciones de docente investigador Aquí en la unidad académica Eso de oír docente investigador Es algo que nos atrae ¿Por qué, señor ingeniero? Porque estamos siguiendo adelante Estamos investigando y estamos descubriendo muchas cosas Y lo más rescatable aquí Que ustedes están prácticamente trabajando en cultivos andinos Pero yo quiero que me cuente ¿Por qué estamos rescatando el chocho, el amaranto y la quino? Sí, yo creo que principalmente porque son cultivos nativos De estas tierras Y también por el alto valor nutritivo que estas especies tienen Ahora vemos que existen altos índices de obesidad en las ciudades Por consumir alimentos procesados Alimentos que comúnmente llamamos chatarra Entonces creo que es importante que nosotros Sobre todo la academia Empiece a hacer conciencia Y sobre todo a trabajar en estos cultivos Como son chocho, quinoa y amaranto Que son productos altamente nutritivos Tienen un buen poder Un buen balance de proteínas Exactamente Y sobre todo ahora Se está recomendando mucho Sobre todo por el sector médico Para el consumo de estos productos Ya que son considerados alimentos nutricéuticos A la vez que nos alimentan Nos están sanando de las enfermedades Ingeniero, usted es un investigador Prácticamente un científico ¿Cómo están estas alumnas Receptando estos trabajos de este profesional? Sí, nosotros como carrera Nosotros desde los ciclos inferiores Nosotros les estamos incentivando, motivando Y bueno, con este proyecto Que nosotros tenemos de rescate de los cultivos Nosotros a los chicos Desde los primeros niveles de educación Nosotros les llevamos al campo Les hacemos que hagan una verdadera vinculación Desde el trabajo con las comunidades Ya que este proyecto No solamente lo llevamos aquí En los campos de la unidad académica Sino que trabajamos directamente Con ocho comunidades Entonces hay una integración De verídica Los chicos van aprendiendo realmente Con la experiencia de los productores Todos los días en el campo Ingeniero, tenemos un trabajo aquí Que se ha hecho con New Gel Pero yo quiero que usted me mencione Y me diga ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Cómo ha sido el modo de acción De este producto? ¿Y para qué nos sirve? Sí, nosotros, bueno Realmente la idea de trabajar con esta alianza Fue ya que tuvimos en este último año Más de siete meses de sequía Y las comunidades que nosotros trabajamos Lamentablemente no disponen de agua de riego Hemos perdido algunos cultivos Se ha perdido, yo creo que Un 40, 50% de la productividad De la producción Y sobre todo en las comunidades que nosotros trabajamos No se tiene agua de regadío Entonces los agricultores nos han dicho Ingenieros, hagan algo por nosotros Nosotros no somos autoridades Como para poderles ofrecer un sistema de riego Pero hemos visto alternativas En este caso este polímero New Gel Que actúa muy bien en épocas de sequía Hemos hecho algunas pruebas en las comunidades Y hemos tenido unos resultados positivos ¿Se podría decir que es un retenedor de agua? Podríamos decir que sí Sobre todo trabajando Hemos trabajado en pruebas Tanto en polímeros con plántulas Y también directamente aplicando en el suelo Se ha visto el efecto Se ha visto el efecto inmediatamente Hay muchos productores Que han puesto en otros cultivos Como el maíz Como el zambos, zapallo Ellos han visto el cambio automáticamente Realmente Vemos que está funcionando bien Sería una alternativa Para enfrentar esta época Estas épocas de sequía Que estamos cada vez sufriendo Con mayor frecuencia Sobre todo aquí en la sierra Pero prácticamente, ingeniero También se lo puede considerar Como un enraizador Sí, bueno Nosotros realmente en estos cultivos Estamos recién evaluándonos, ¿cierto? Yo creo que con las pruebas Que estamos haciendo Hemos hecho otra siembra Recién en la semana anterior Donde vamos a medir realmente La capacidad que tiene este como enraizador ¿Cómo se llama este producto? New Gel Ya, ingeniero ¿Cómo ve usted a los técnicos de ecuaquímica? Y a la empresa en sí Sí, bueno Es una empresa que Se ha hecho una alianza estratégica Con la academia, ¿no? Porque yo creo también que es importante Que la empresa privada también Se preocupe también Por trabajar Y sobre todo Ver los ojos en los pequeños productores Los pequeños productores Que muchas veces no se tiene el apoyo ¿No? Apoyos a autoridades Y tampoco No les llega el servicio ¿No? Hablemos de este caso del ministerio Muchas gracias, ingeniero Muy amable, muchas gracias Estamos en la provincia del Cañar Este es del cantón La Troncal Este sector se llama La Envidia Y la hacienda FAN De propiedad del señor Rómulo Alcibar García En esta mañana Vamos a conversar Con cámaras de Juan Javier Castellanos Y la empresa ecuaquímica Con su señor hijo Su nombre es Bernardo Alcibar Cantuco Verde Señor ingeniero Gracias por estar con Ecuador Agropecuario Ustedes son uno de los favorecidos Con la utilización de SICER Usted es un jefe fitosanitario En esta hacienda Y usted conoce bien Cómo es el modo de acción de SICER ¿Qué ha representado para ustedes Esta nueva herramienta Que es un fungicida sistémico Y que tiene una actuación No diría buena Yo diría excelente Porque estamos controlando Hasta la sexta hoja en Banan Muy buenos días Gracias por la entrevista Le quiero aclarar primero Yo soy el gerente técnico El fitosanitario es otra persona Pero igual Conozco el tema La semana pasada recorrimos los ensayos Hoy también los he acompañado Y de SICER Me queda un buen concepto Porque imagínese Un producto que nos dé 98 días Y la hoja todavía esté sana Para mí Es una buena alternativa Que tienen los agricultores Para que sigan aplicando Es más Si esa alternativa Es un poco más económica Mucho mejor Ahora que está Nos están restringiendo El uso de aceite El producto es amigable Con agua Entonces Otra ventaja más Aparte de eso Le escuchaba al ingeniero Ya se me fue el nombre Que el producto Se mueve mucho más rápido En la hoja En la hoja Así es Sí Entonces Ventajas comparativas Que a la larga Representan Un buen ahorro Estamos controlando Prácticamente En la hoja Antes de que se madure más En este caso El estadio De la cigatoca negra Si estamos haciendo eso ¿Qué trabajo Estamos realizando? A ver Me dice Prácticamente Estamos utilizando Cuando esté empezando ya Pero Al empezar Estamos Controlando Y para que no se No se siga En este caso Agrandando más La virulencia De la cigatoca negra Así es Los tratamientos De fungicida En este caso Son preventivos Siempre tratamos La hoja 1 Y si Ahora que ya está Ya llega la época seca Podemos aplicar el zikker En verano Imagínese Ya no tendríamos Hacer el uso De cocteles Sino tratamientos Con foliares Y nos resultaría Un incremento Para la planta Porque le quitamos La carga de aceite Que también nos tapa Los poros De las hojas Y ustedes ya están Utilizando esto ¿Cómo ven su plantación? Este año En realidad Estamos mejor Que otros años Porque mire Justamente ahora Es la semana 20 Es la semana de la quema Y tenemos Estamos cosechando Con 8 o 9 hojas Estamos bien La plantita está muy bien Si así La planta está bien Y esto de nosotros Poder usar Porque Prácticamente Estamos usando Con otros productos Que se hacen Los cócteles Y interviene Y interviene también Sikker En este caso Para el ciclo De fumigación ¿Ahorramos dinero? Claro que sí Ahorramos dinero Nos sale una campaña Mucho más económica Como le decía Mucho más limpia Bajamos carga química Un montón de beneficios Juntos ¿Qué pasa En el aspecto ambiental? El modo de acción Del producto Hace que Que reduzca Como le dije La carga química Entonces por ende O agradecer La naturaleza A futuro ¿La plantita Se desintoxica O no? Claro que sí Pero mientras O sea Si controlamos Si la toca bien Nos limpiamos Más rápido Y la planta Aplicamos menos ciclos En el año Y es un gran beneficio Para la planta Y para toda la naturaleza ¿Recomendaría usted A los productores bananeros Señor Alcibar La utilización de Sikker? Claro Por supuesto Que utilicen Sikker Un nuevo producto Que he comprobado Aquí en esta zona Que ha dado buenos resultados ¿Hemos aumentado producción? Sí Estamos un poquito Más alto el ratio Que el año ¿Qué tanto por ciento sería? Hasta ahora no se ve Porque usted sabe Que se miden Al final del año Pero hasta ahora Vamos con un 4 o 5% Más de producción ¿Qué rentable para el bolsillo? Claro que sí Nos ayuda mucho ¿Cómo ve usted A Ecoquímica Y a sus técnicos? Una empresa bien seria Que de verdad Que hace Realiza investigación Y que sigan Que sigan así Que sigan trayendo productos Para probar Dando nueva alternativa Para los agricultores Muchas gracias ingeniero Ecuador agropecuario En la provincia Alpichincha Estamos en este sector De Tumbaco En las instalaciones De la Facultad de Ciencias Agrícolas De la Universidad Central Del Ecuador Y en esta mañana Vamos a conversar Con el rector De la Universidad Central Del Ecuador El doctor Fernando Sempertegui Ontaner Doctor Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario Que alegría Saber De que en mi país Se está Realizando Nuevas Investigaciones Y se están lanzando Nuevas variedades En este caso De papa Antiguamente El INEAP Era uno de los Investigadores Uno de los Genetistas Uno de los que Lanzaban estas Variedades de papa Pero ahora tenemos Una persona Que prácticamente Es un joven Que está realizando Estos trabajos De genética En papa El doctor Anrade ¿Cuál es su apreciación? ¿Qué nos puede decir Al respecto doctor? Este es un acontecimiento Muy significativo Para el país Y para la Universidad Central Del Ecuador Después de cinco años De investigación Rigurosa Y de alta calidad La Universidad Central Del Ecuador Un equipo De investigadores De la Facultad De Ciencias Agrícolas Entrega al país Dos Variedades Nuevas De papa Aptas Para la producción Industrial Esto Significa Que el país En primer lugar Dejará De egresar Casi 10 millones De dólares Por año En importación De papa Para la industria Imagínese Un país Con tradición De consumo De papa Ha importado Papas Para la industria Lo que muestra Esta investigación Universitaria Es que es posible En nuestros laboratorios De nuestros campos Hacer innovaciones De alto impacto social ¿Por qué razón? Porque la producción De papa Para la industria Va a beneficiar A numerosísimos Pequeños productores No sólo del campo Sino de la pequeña industria urbana Que abastece de papas fritas A numerosos consumidores Doctor Hay una nobleza En esta plantita De la papa De las dos variedades De la premium Y de la Recuérdeme el nombre La otra Alipacha ¿Por qué razón? Porque estamos cosechando Antes de tiempo Y tenemos En este espacio Dos ciclos Que dejamos de fumigar Dejamos de De ver la plantación Y ahorramos Plaquita Al bolsillo Del agricultor Y producimos más Usted señala muy bien Los ciclos Son relativamente cortos 110 días Es decir Que un año Se presta Para dos ciclos Por lo tanto Hay mayor rendimiento Pero no sólo eso El rendimiento Por hectárea Es generoso Con estas dos variedades Más de 32 toneladas Por hectárea Cuando el promedio Nacional Es de 16 toneladas Por hectárea Es decir El rendimiento Duplica el promedio Nacional Y la tercera bondad De las dos variedades Es que son resistentes A ciertas bacterias Y hongos De manera que El rendimiento Por esa misma razón Se vuelve más eficiente Bueno doctor Algo que es importante Ya no vamos a tener Que importar papas De Canadá Para las famosas hamburguesas Ya no sólo eso Sino que empezamos A exportar Papas de alta calidad Para la industria Eso significa Innovación Significa también Cambio de la matriz Productiva Porque el cambio De la matriz productiva No implica sólo Las más sofisticadas Tecnologías Sino innovar Las tecnologías Fundamentales En este caso La provisión De alimentos De mejor calidad Para el pueblo ecuatoriano Bueno doctor El pequeñito agricultor Está prácticamente Con esa asistencia técnica De parte de los ejecutivos Tanto de ustedes De aquí de la universidad Como de la empresa privada En este caso El matrimonio Esta unión De ecoquímica Con ustedes Con las universidades Se seguirá manteniendo Porque si ya estamos Lanzando dos nuevas variedades Podemos lanzar más La universidad central Está totalmente abierta Y de hecho Cultiva Activamente Las mejores relaciones Con la empresa privada Tenemos desafíos comunes Por ejemplo En el campo De la producción De alimentos Ofrecer alimentos Más diversificados Y de alta calidad Para nuestro pueblo De manera que Estas alianzas Son bienvenidas Y no sólo eso Sino que Cuando la empresa privada Confía en la universidad ecuatoriana Esta responde al desafío Y responde Con calidad Estas dos variedades Son ejemplos De lo que puede hacer Esta alianza Y la vamos a seguir Expandiendo Y consolidando En el futuro Doctor ¿Cómo ve usted De ecoquímica? La veo como una empresa Que entiende Que el país La producción agrícola Tiene que ser Cada vez más amigable Con la protección De la tierra Con la naturaleza El ahorro del agua La eficiencia Del manejo del agua De manera que Es una empresa sensible Incluso Nos ha planteado Algunos desafíos A ver Busquemos biológicos Óptimos Para enfrentar la lancha Y para Estamos ya trabajando En la búsqueda De esos biológicos ¿Cuánto puede hacer Una alianza Que piensa primero En el país? Creo que puede ser muchísimo Muchas gracias doctor Muchísimas gracias A usted Gracias por la entrevista Una extraordinaria entrevistadora Muy amable Gracias doctor De alta solvencia y calidad Muchísimas gracias Gracias doctor Nuevamente Gracias Desde Santo Domingo de los Sáchilas Con cámaras Con cámaras de Juan Javier Castellanos Que usted lo mencione Que usted lo mencione Y lo diga De qué se trata Y cuál va a ser El beneficio en sí Del ganadero Bueno Gracias por la entrevista Judith Bueno Mabuno Se trajo acá al país En vista de que Necesitamos producir más En menos áreas Viendo esta necesidad De los ganaderos Hemos traído Este nuevo híbrido Mabuno ¿Cuáles son las características Particulares que tenemos? Tenemos un sistema Radicular profundo Tolera sequía extrema Un nivel En este caso Tolera un nivel Tiene un nivel De proteína muy alto Sobre el 17% Sí Y está adaptado Completamente acá al país Las pruebas que hemos hecho Un sistema radicular Bastante grande Y yo digo 60 centímetros de raíz ¿Qué tan beneficioso Va a ser para la planta? Lo que pasa es que Al tener un sistema Radicular profundo Tenemos un área Un área superior Al resto de las brachiales Para que pueda absorber nutrientes Y buscar humedad Especialmente En la época seca Entonces esa es la ventaja Particular que tiene Este nuevo híbrido También tolerante al salivazo Totalmente tolerante al salivazo Es un material que tiene Un trabajo ya Establecido Completamente invasor En raíz en los nudos Muy palatable Muy palatable Y es una nueva alternativa Que este día Nosotros hemos ofrecido Aquí a los ganaderos Hemos tenido Una muy buena aceptación Sí El ganadero está convencido Que es una muy buena alternativa Para ellos de empezar Un cambio En lo que es producción De carne y leche No sé si me equivoque Pero también dicen Que al comer el animalito El rumen También es mucho más fácil Para él Claro que sí Porque hay una mayor digestibilidad Estamos hablando Del 66% Que es muy alto Eso es una ventaja Porque tenemos menos desperdicio Especialmente en el pastoreo Y en lo que se queda Dentro del animal Lo que todo ganadero quiere Si hablamos de ganadero Como que decimos Estamos ganando Es dinero Su bolsillo ¿Qué estamos haciendo? Simplemente en la misma área Estamos produciendo más Con este Nos ayuda a producir más En la misma área Que es lo que tenemos que hacer Es que allá tenemos que ir La ganadería tiene que ir para allá No hacerse más extensiva Sino más intensiva Y con el Mabuno Lo vamos a lograr definitivamente Mabuno ¿Qué carga animal va a tener En una hectárea? En una hectárea Estamos hablando De un promedio De 4 a 5 animales por hectárea Unidas bobinas Ya hemos hecho Ya los cálculos En producción en leche ¿Cuánto hemos subido? Hemos subido Un 10% en producción Así es Al decir 10% en producción ¿Qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo Siendo más rentables Más eficientes Sí Y teniendo una mejor oportunidad Para abrirnos a nuevos campos ¿No? Y se dice también Que este Mabuno En sus hojas Tiene mayor pelitos Lo cual impide Que existan Menos plagas Así es Es una experiencia importante Que pasó Particularmente en esta hacienda Con el gusano O ejército Que le dicen Sí Tuve El tipton Tuve un ataque Severo este año Aquí en la hacienda La alcancía Se comían alrededor De 2 hectáreas diario Sí Pero nos dimos cuenta De que Mabuno No fue afectado En ese sentido Por los pelitos Primero Primero Tener una aceptación Es básico Segundo El interés Que ha causado Este día de campo Ha sido extraordinario Sí Tercero Podríamos decir Que el pasto Tiene las buenas Tiene cualidades Tiene cualidades para Distribuirse Y tener aceptación De todo tipo De ganadería Sea pequeño Mediano O grande Sí Y estamos nosotros Como mi equipo Equipo de trabajo De Alaska Estamos gustosos En asesorarles Pueden llamarnos A los teléfonos De Alaska Que posiblemente Van a salir Aquí en esta Entrevista Y estamos gustosos En llegar A su propiedad Sí Para tener el asesoramiento Totalmente gratuito Y desinteresado Que tiene Alaska Muchas gracias Ingeniero Video Radio Producciones Presentó Ecuador Agropecuario Un programa Dedicado al hombre Que trabaja la tierra A los ecuatorianos Que contribuyen Con su trabajo fecundo El engrandecimiento De nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos De gran utilidad Para los agricultores De todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Ecuaquímica La maravilla Ecuaquímica